bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube la esquina de umbral neutral la esquina neutral les habla damián ferrer en las redes me pueden buscar como el filósofo del boxeo en facebook instagram twitter todo el franqui piñero lo pueden encontrar en las redes como el caballero del boxeo volvemos ahí con nuestro otro programa de como todos los miércoles sobre la pelea entre el puertorriqueño alberto machado el explosivo contra quien que tú sabes los nombres franqui más que yo rafael mensa de gana bueno franky esto es rapidito que me puedes hablar de esa pelea esta es la primera defensa de machado va como quien dice a a romper el hielo estamos hablando de un peleador de de gana que tú sabes que estos ganes después son sorpresivos nadie sabe mucho de ellos pero cuando aparecen pueden dar sorpresas no todos pero vienen con esa fama mucho tiene 31 y 0 con 23 nocaut lo que pude ver de de rafael es que un boxeador que tiene un buen ya tiene una velocidad decente esto se mueve mucho puede pelear también adentro que viste vídeos de él si vive unos cuantos vídeos de su defecto como es un poco que nosotros no estamos preparados y hablamos de hablamos de hablamos de baqueta nosotros estamos no estamos preparados claro aquí no se puede venir a inventar no se puede venir a inventar en los defectos que yo vi en en rafael mensa que es un boxeador que tiene las manos un poco bajistas tal vez los movimientos como un tipo de mucho movimiento tirar mucho ya de vez en cuando cruzar con la izquierda tiende a bajar la mano y eso va a ser un peligro para él porque todos sabemos que al ver que el explosivo machado es un derecho virado al zurdo que el gancho de derecha el cual él lo está utilizando mucho últimamente esa mano derecha como ya en la cual pues ya lo han frey rush se han cargado de que use esa ese alcance con esa derecha en cuestión de ya pues puede decorar esa izquierda potente esa derecha potente que la tiene al frente cada vez que baje las manos rafael mensa rafael mensa pues tiene un récord lo más bonito puedo decir que un boxeador pues bueno es aceptable no me impresionó muchísimo pero sí vi que tiene un buen ya buena velocidad pero baja las manos en cambio alberto machado aprendió mucho con corrales este tipo de mensa ese se mueve como un poco parecido a corrales y es red pero no tiene la calidad de ese red definitivamente yo entiendo que alberto mercado va a ir con calma si puede ver la derecha machado perdón puede meter la mano derecha rápido en el combate inmediatamente que en los en los primeros en los primeros asaltos yo creo que puede dar el knockout machado un tipo que ha probado que cuando no puede no quiere su primer asaltos lo probó en los últimos dos combates pues entonces como que se recoge un poco empieza a llavear más empieza a tratar de combinar más está aprendiendo en eso y esta pelea puede ser una pelea para seguir con ese tipo de aprendizaje el primer clasificado vuelvo y repito a mí no me impresiona mucho y en el papel como dice un amigo de nosotros debe ganar alberto el explosivo machado yo supongo como séptimo octavo salto por cabo sin menospreciar la movilidad que tiene este ganes que yo espero que es de ganas y espero que se quede con las ganas aquí el peligro de la pelea para el ganes más es lo que mencionaste en el intercambio de ganchos de derecha va a salir perdiendo estamos hablando de un machado que mide sobre 5 10 o sea mide como 5 10 altísimo por el peso es cambiado es un derecho cambiado a los zurdos o la potencia está en el gancho corto y en el jab como tú dices pues es como tú ya también vi vi a Maynes pelear hice la asignación y vi lo mismo que tú tiene un jab decente sabe moverse pero no es algo con que te pudiera impresionar para yo decir aquí como que el Damián el que odia los boricos entre la gente dice como que para decir que pierde machado no creo que le va a dar para ganarle a machado el intercambio de ganchos es un peligro creo que por ahí es la parte fuerte de machado en ese intercambio la altura con el jab lo puede ir machacando un poco además el récord se ve un récord bonito esto me recuerda un poco a William Silva récord bonito pero con quién de hecho de hecho las últimas cinco peleas tres peleadores han sido de récord negativo un peleador que va a título y él no ha salido y él no ha salido de su país nunca pelear esta es la primera vez no ha salido de gana bueno no importa para mí que no salga de gana lo importante es con quién tú estás peleando en gana y si tú en gana estás peleando de las últimas cinco peleas la cual te están manteniendo para ir por un título mundial tres de esos diez rivales son de récord negativo para la gente para la gente que no entienda con un récord negativo es más derrotas que victoria tres de los últimos rivales tienen récord negativo de 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 rafael 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 mensa estoy como tú le vamos a dejar para último el pronóstico porque la gente cuando venga aquí le dé para el frente y le dé el pronóstico nada más y después se burle de nosotros si quieren hacer eso siempre lo vamos a vamos a dejar el pronóstico para último yo creo que también yo creo que gana machado posiblemente me me inclino más por el knockout va a ser una prueba vamos a ver cómo cómo viene machado que machado en la primera pelea fue frío y caliente como vimos se le hizo un muy difícil descifrar a corrales al principio de hecho cayó a la lona pero se impuso la pegada llegó el momento que lo pilló y lo noqueó pero fue un encrucijado un encrucijado un encrucigrama bastante difícil yo no sé cómo tenía el combate yo lo tenía perdiendo a machado machado estaba perdiendo machado estaba perdiendo hasta que machado estaba perdiendo pero durante el combate con gerrés corrales él lo puso mal pero corrales era muy mañoso y cuando corrales sentía las manos lo amarraba y yo entiendo que ese tipo de combate que hizo corrales con machado yo estoy seguro que eso lo han estudiado pero mucho mucho estamos hablando estamos hablando de un de un corrales que le ganó dos veces a uchi y llama hablando un corrales que que a pesar de que gracias a la mb gracias a la mb de que era el supercampeón machado es el campeón regular no sé todavía no nos ha explicado bien qué fue lo que pasó que hicieron un supercampeón a gerbonta davis para pelear con con el argentino con cochar todavía estamos esperando la respuesta lógica de cómo fue yo sé cuál fue la respuesta en una entrevista que dio este nuestro amigo gilberto mendoza júnior que no tenía los no tenía supuestamente los méritos alberto machado para ser supercampeón y qué méritos tiene el monta davis no tenía los requerimientos y qué requerimientos tenía el monta davis para ganar un supercampeón en pelea vacante eso fue lo que cuestioné pero ya tú sabes cuáles son las 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 la contestación no tenía los requerimientos los requerimientos los requerimientos porque obviamente el más que hace dinero de los dos eso no hay que ponerle en duda es gerbonta davis es el mimado de mayweather y vamos a darle el puching que esto va a ser un 3% para nuestra bolsa en las peleas millones de él tremendo pero así no debe ser el doceo otros organismos no cojan el ejemplo de la mb que la ha cagado pelea tras pelea y esperamos que ahora por favor cumplan con todo eso de eliminar los titulillos de por medio vamos a ver se han tardado siete años yo espero que no se tarden siete años ya van ocho ya van ocho yo espero que no no vuelvan otra vez por ocho años más a mí lo que me parece me lo está de todo esto para 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 terminar la línea damián es que las contestaciones que dan es como insultando la la inteligencia del fanático es para darse la gente que a la gente que sigue sabe la gente que sigue a davis pues no le va a molestar eso la gente que sigue a rojas por ejemplo no le va a molestar eso y es una encrucijada contra los fanáticos que quieren que se quieren que uno está retando de mérito a cosas que no no solamente está buscando la lógica del organismo y sus reglas que no las cumplen eso es lo que es nuestro trabajo aquí y hacer y crear opinión sobre ciertos temas porque nosotros no somos unos inletrados nosotros sabe a nosotros nos gusta esto y tratamos de averiguar lo más posible y tratar de buscarle la lógica de las cosas del propio reglamento de ellos sí exacto bueno tenemos un amigo que algún día dentro de la mb que algún día tal vez si se anima nos puede explicar y puede estar invitado si no yo tengo mucha comunicación con con julian y sé bastante comunicación tengo y me explicó y bueno hay muchas cosas que van este nada para efecto de récord para la gente que le dé para adelante y vea el final cuál es tu pronóstico del combate mi pronóstico es machado por por knockout técnico knockout regular entre el séptimo al octavo asalto estamos en la misma línea yo creo que igual después del cinco sería un buen knockout para machado es cuestión que le dé que lo pille con una derecha esperemos que luzca mucho mejor porque a mí no me gustó realmente no me gustó como lució con mucho con 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 corrales pero salió por la victoria y me gustó en parte porque cayó al suelo y se supo levantar para ganar eso a mí me eso me encantó pero en la forma en que manejó el combate no 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 me agradó mucho no a mí no es que no me haya agradado y yo tengo muy buena amistad con juan y ellos saben yo yo sentía que esa oportunidad ok surgió y había que coger a agarrarla pero para mí él no estaba preparado pero él lo logró hay que dar el crédito lo bueno me cayó la boca pero en cierta manera se probó muchas cosas en la cual ojalá las mejores en esta pelea y freddy roe le saque el brillo que le hace falta para que aproveche que la pelea va a ser por HBO que aproveche de nuevo para la gente que no sepa es el próximo sábado por HBO la pelea que va junto que la vamos a analizar también va junto con la pelea de Lian Smith versus Jaime Mundia esa va a ser la otra pelea también en efecto pues igual que tú pienso que Machado va a dar un knockout después del 5 ojalá se dé en beneficio de los puertorriqueños y nosotros que somos puertorriqueños para mantener esos 4 campeones que tenemos Machado es un chamaco muy dispuesto eso es lo bueno que tiene me cae súper bien sé donde quiera que me abraza me cae súper bien pues nada como dije le hablo Damián Ferrer Reyes me pueden buscar en las redes sociales como el filósofo del boxeo en YouTube recuerden seguir agregar al canal suscribirse al canal de YouTube la esquina de otra y a Frankie lo puedes encontrar en donde te podemos encontrar Frankie bueno también en mi página del caballero del boxeo también en la esquina neutral y en la esquina neutral punto com en la web